Hola Tauro, soy Maya Luna y este es tu horóscopo del 24 al 30 de agosto. Tauro, si es primera vez que me escuchas, si es primera vez que pasas por acá, eres bienvenido a que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones y así puedes estar pendiente todas las semanas cuando publique tu horóscopo. Vamos a ver, Tauro, te invito también a que escuches tu signo ascendente y así puedes tener una idea mucho más clara o mucho más precisa de cómo van a estar tus energías en estos próximos días o estas próximas semanas. Ok, Tauro, aquí yo veo que hay como una liberación, como mucha claridad, como nuevas propuestas, una nueva visión, mucha creatividad y todo esto lo veo vinculado a la parte productiva, económica. Aquí hay como un dinero que se cancela, algo que quizá dabas por perdido, hay como una nueva oferta, hay como una apertura, pero en general veo muy buenas perspectivas, hay un muy buen escenario en la parte económica y veo como mucha abundancia o sensación de abundancia que te va a estar impulsando con unas ideas más claras, con mucha creatividad y sobre todo es una temporada muy propicia para aquellas personas, y no es la primera vez que te lo digo, esta temporada para las personas que se quieren independizar, que veo muy buenos aspectos para cosas nuevas, para salir como de cadenas, independizarse, ideas nuevas, ideas de negocio, emprendimientos, todo eso va a estar muy bien, muy bien favorecido durante estos próximos días. Aquí si hay como quizá este mismo ímpetu que quieres, que tienes de sacar cosas que estaban detenidas, de hacer cambios en la parte productiva, laboral, te puede estar llevando a que de forma impulsiva, sin ningún tipo de planificación, hagas movimientos en este aspecto de tu vida, hagas tomas decisiones y aquí si te digo con esta carta del caballo de espadas, que este ímpetu tienes que aprovecharlo como motor para poner las cosas en movimiento, pero de una forma bien planificada, con un buen plan de acción y no desde la improvisación, porque esto va a marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Aquí también veo como cosas legales, documentos, movimientos, reuniones que se van a estar dando en los próximos días y aquí se puede estar dando una muy buena oferta, veo que son reuniones, movimientos que no quedan en el aire, sino que esto comienza a materializarse, una idea de negocio, como te dije inicialmente, pero hay mucho avance en estas reuniones que quizá en el pasado fueron infructuosas, ahora hay como una mayor claridad y una oferta o un mayor potencial en lo sucesivo. Aquí sí veo como un poquito de desorden en la parte emocional, hay como una angustia, algo que te tiene preocupado, quizá cosas que quieres hacer, que no avanzan, cosas que sobre todo están en tu cabeza y esto puede estar vinculado con celos, quizá. Lo que sí veo, Tauro, es que estás magnificando una situación, estás haciéndola como... estás desdibujando la realidad de lo imaginario, hay muchas cosas que están aquí en tu mente, estás magnificando una situación y puede que te estés preocupando o estés desde la ansiedad por simplemente, no digamos que por una tontería, sino por algo que te estás creando en la cabeza. Entonces, no te dejes llevar por la imaginación, trata de cotejarlo con los hechos reales, por qué estás pensando lo que estás pensando, qué te preocupa a ti, si se trata de algo del pasado o se trata de algo que aún no ha sucedido y está más en tu cabeza que en la realidad. Fíjate que esta carta del Dos de Oros te invita a que hagas como un equilibrio, le trates de serenarte y si lo logras, fíjate con el desenlace de esta situación, en esta carta del Cuatro de Bastos, veo que esto mejora muchísimo y no solamente en ese aspecto emocional que te puede estar perturbando la parte amorosa, sino que a su vez tu estado de ánimo se va a estar reflejando también en tus relaciones con el entorno, familia, amigos y aquí definitivamente ese equilibrio que tú propicies se va a materializar, eso sí se va a poder magnificar de manera positiva en tu vida, pero tienes que en principio comenzar con ese trabajo interno y revisar qué cosas están en tu mente, qué estás imaginando y por cuáles realmente te tienes que preocupar. Vamos a ver ahora específicamente para las personas que tienen pareja y luego vamos con los solteros. Ok, las personas que tienen pareja, fíjate, aquí con esta carta de la muerte y la sota de bastos, aquí hay una etapa en la relación que se termina, no necesariamente esto se trata de una separación, por lo menos no definitiva, pero sí hay como algo que se tiene que acabar, algo que tiene que cambiar en la relación para que esto pueda tener una base más sólida, porque aquí las relaciones, para aquellos que tienen pareja, mira, aquí hay como mucha inestabilidad, hay poca claridad, es como si cada uno tuviese un panorama diferente o un horizonte, están apuntándose hacia horizontes totalmente distintos, entonces esta disparidad aquí no los está llevando al mismo puerto, por eso te digo que aquí hay decisiones que se tienen que tomar, aquí hay cambios que se tienen que hacer, porque esta carta de la muerte o esta transformación, ustedes pueden aprovecharla a favor y que lejos de una separación, o que aquí se puedan crear fisuras en la relación, pueda ser más bien la oportunidad para evolucionar y que encuentren un punto de equilibrio que les permita tener mayor estabilidad para las personas que están solteras, mira, aquí sí veo como mucha, tienes que controlar un tema del ego, hay como mucha arrogancia, ya sea por parte tuya o por parte de la otra persona, y la necesidad también como de aislarse, fíjate, de esta carta del ermitaño, es como si no te sientes ahorita en pleno, si plenamente seguro o dispuesto o dispuesta a abrirte a una relación, o se da la necesidad quizás de atravesar por esta etapa con esta carta del ermitaño, esta etapa de soledad, para que puedas tener una mayor claridad, y no estés atrayendo a personas quizás desde el apego, desde la necesidad, desde ese apego, esa necesidad de tener a alguien al lado, que no vayas a estar atrayendo personas no adecuadas, o por las razones no adecuadas a tu vida, y aquí con esta carta también del rey de espadas, hago otra vez énfasis en el tema del carácter, de la arrogancia, mira, no sé si se trata de tu parte, que estás proyectando esta imagen, o personas que se pueden estar acercando a tu vida por interés, personas conflictivas, aquí tienes que manejar muy bien, y quizás esta carta del ermitaño te está invitando precisamente a que hagas un pare en tu vida, y evalúes qué estás proyectando, qué es lo que quieres, y si las personas que realmente estás atrayendo, las quieres dejar entrar en tu vida, porque consideras que de verdad vale la pena, o si es solamente porque quieres acabar con una etapa de soledad. Tauro, espero que te haya gustado esta lectura, si aún no lo has hecho, eres bienvenido a que te suscribas a mi canal, y actives las notificaciones para que estés muy atento todas las semanas cuando publique tu horóscopo. ¡Feliz semana, Tauro!